La mala noticia que le dijo al gobierno Petro el descubrimiento más importante de gas de los últimos 30 años. Según el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, entre otras cosas, distribuir este producto en Colombia demandará muchos recursos y se necesita un ecopetrol fortalecido. Colombia dio a conocer una noticia muy importante en el ámbito energético con el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas natural en el proyecto Sirius, antes Ochuva, en el bloque Teirona, en el mar Caribe. Este hallazgo, el más relevante, desde los años 90 fue anunciado por el gerente general de activos exploratorios de petrógras, Lojero Suárez, durante la séptima cumple de petróleo, gas y energía. El descubrimiento promete cambiar el panorama energético del país, pues se estima que contiene 6 terapias cúbicos, 212,2 billones de pies cúbicos de gas natural. Este volumen es comparable al del legendario campo Chuchupa, que durante los últimos 45 años lo ha sido fundamental para el suministro de gas natural en Colombia. De acuerdo con Suárez, Petrobras y Ecopetrol son responsables del principal descubrimiento offshore de Colombia, que es Sirius. Este proyecto no solo refuerza las capacidades energéticas del país, sino que también tiene el potencial de garantizar la seguridad energética por décadas. Agregó el Ejecutivo. Cuidado con lo que viene para Colombia. Pese a que todo parece indicar que es algo muy bueno para el país, es necesario tener cuidado con lo que viene para el país en este sentido. Por lo menos así lo dejó entrever el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Según él, se le debe dar mucha atención a la situación ya que ese es un gas que, en el mejor de los casos, va a estar disponible al final de esta década. Asimismo, digo que los colombianos necesitamos certeza sobre cuál va a ser la disponibilidad de gas en los próximos 5 años. Por lo tanto, no podemos pensar que ya ese problema está resuelto. Y más aún, este gas que se acaba de encontrar el bloque Tayrona, para que realmente se vuelva en la solución estructural a nuestros problemas de gas, tienen que pasar muchas cosas. Empezando por facilitar el licenciamiento ambiental y social, dejar de atravesarse con decisiones de juzgados que lo hacen es frenar las actividades de exploración. Nada nuevo. Manifestó que lo que se está diciendo hoy, con la información que ya existía hace más de un mes, no hay nada nuevo. Pero lo que sí es nuevo, es que hay más torpedos que buscan atravesarse a la decisión y a la voluntad de explorar ese gas. Por lo tanto, agregó que es necesario resolver unos problemas de ingeniería serios, principalmente porque es necesario saber cómo se va a traer ese gas, cuál tubería se va a utilizar y cómo se va a inyectar al resto del país. Son problemas serios e importantes que van a demandar muchos recursos. Necesitamos un Ecopetrol fuerte con capacidad económica. Decidió a sacar adelante ese proyecto. Eso es lo que requiere el país. Concluyó Mauricio Cárdenas. Gracias a Iván Duque. Luego de lo informado por Petrobras, Ecopetrol Expertos recordaron que lo sucedido con Sirius no es un logro exclusivo del gobierno de Gustavo Petro, sino que es algo que venía impulsando durante el mandato del presidente Iván Duque, ya que el 29 de julio de 2022 se anunció el descubrimiento del pozo gasípero. El ingeniero especialista en economía, Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, escribió en X. Recordemos que el hallazgo de Uchuba-Sirius se lo debemos al gobierno de Iván Duque y los anteriores que sí exploraban y buscaban gas y petróleo. Estos son los frutos que se recogen de explorar hidrocarburos. Asimismo, el periodista Juan David Galindo, especialista en economía, aclaró que el hallazgo en Sirius fue una confirmación de lo hecho por Iván Duque. Recordar que el descubrimiento de Uchuba se hizo en julio de 2022. Gobierno de Iván Duque, la noticia de hoy se confirmó. De hecho, el descubrimiento se logró hacer gracias a los contratos de exploración y rondas de asignación realizadas en el gobierno anterior, publicó.